El mezcal está impregnado de los misterios y la magia de las civilizaciones milenarias que florecieron en nuestro territorio. Su sola mención nos remite a los rituales antiguos. La parca Tenemos mezcales que unen ese arte centenario con la madurez y calidad de sus agaves, creando productos jóvenes de alta calidad y sabor de elite. La elaboración del mezcal es un proceso que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Sin embargo, se siguen manteniendo técnicas prehispánicas, algo que hace de los productores mezcaleros finos artesanos. La parca utiliza los mejores agaves maduros para lograr su exquisito sabor. Una de las tradiciones mezcaleras más arraigadas es el uso del horno cavado en la tierra. La cocción en el horno da a los mezcales de la parca un sabor sin igual, resaltando más las sensaciones de los agaves silvestres. Ya cocido, el agave se muele de forma tradicional, apoyándose también en mecanismos que aceleran la producción, obteniendo los azúcares para darle su sabor característico de alta calidad. El agave se fermenta y a partir de aquí se le denomina mezcal. Los mezcales de la parca pasan por dos finas destilaciones, elaborando un mezcal puro y único, creando así un mezcal premium inigualable. Mezcales la parca, producidos con agaves silvestres, son reconocidos por su pureza y alta calidad, y sobre todo, por sabores irrepetibles en productos similares. Los silvestres crecen, o sea, solos, ahora sí como decimos en el pueblo a la voluntad de Dios, ¿no? Los silvestres son más exquisitos, más sabrosos, de mejor calidad. Dos productos de la parca son el culmen de sus procesos de elaboración, que combinan el sabor y complejidad de los ensambles de agaves. Entonces, todo ese conjunto de aromas y sabores, pues lo transmitimos al producto final. Esas características tienes, es un premio, es un mezcal de excelente calidad. Puse en práctica todos esos conocimientos para poder llegar a obtener ese tipo de producto. Mezcal la parca, ensamble de tres agaves silvestres, jabalí, tobalá y cuiche. Mezcal de sabor único, puro, de tonos agaváceos bien definidos y aromas cítricos, herbáceos, afrutados. Mezcal las pelonas, es el resultado del espadín con agaves silvestres, mezcal de calidad proveniente de Silacayoapan, Oaxaca, elaborado por el maestro Manuel González, con un sabor a tierra mojada, floral y ahumado. Calidad, pureza y sobre todo, sabor único. En la parca, trabajamos para hacer el mejor mezcal del mundo y lo logramos. La parca, mezcal que revive.